Presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Macarena González, tengo 27 años, soy actriz, tengo experiencia en audiovisual, he trabajado para Manos Arriba H en Chile, por Paramount Plus, para Publicidad de Banco GP, entre otros programas de entretenimiento para Canal 9, Canal 13 y Telefero. Estudio la licenciatura en Artes Escénicas, por lo tanto también hago canto y danza, soy surfista, hago natación, se andan en rollers, en bicicleta, montar a caballo, tengo varios seminarios de casting y actuación frente a Cámara Hechos en Acting Tips con diferentes directores como Pablo Lapa, como Iriana Rippel y también hice seminarios de lucha y acción escénica en Action Producciones. Gracias. Presentate. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Bonites, tengo 46 años, soy actor, también soy de licenciatura en razones públicas, bueno, tengo experiencia principalmente en publicidad, trabajé para marcas como Coca-Cola, Buscapina, Samsung y algunas otras más. También participé en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, en cuatro oportunidades, en las cuales tres fui un poco de la parte de producción, muy lindo desafío, donde no se duerme, y es muy divertido, el resultado final es muy lindo. También para el 48 Horas Film Project, en el año 2019, en el cual, bueno, tuvimos un par de menciones, no ganamos, pero estuvo también muy divertido. Manejo auto, moto, hice artes marciales, y bueno, y hablo también inglés. Por lo que ustedes quieran, acción. ¿La verdad pensaste que me he dado cuenta? Mirá esto. Tus apuestas. ¿Cuánto bien por qué te has seguido esto sin que me he dado cuenta? Relájate. Solo son un par de apuestas por una, pero no es nada grave. Yo tengo todo controlado. Todo bajo control, ¿no? ¿En serio no decís eso? Te partés plata hace meses. Prometiste que me ibas a pagar, y sacaste una tarjeta para hacer apuestas. Lo sé. Lo sé. Está todo pensado. Necesitaba recuperar lo que perdí, porque estaba segura de que esta vez se iba a ganar y te iba a devolver todo. Recuperar lo que perdí. ¿En serio me decís eso? Prometiste que no ibas a hacer más eso. Y sin embargo, parece que eso no va a pasar, ¿no? Venís, estás como desaparecida, parece que no te importa, ¿no? Claro que no importa. Solo... es complicado. Y no entiendo, no entiendo por qué revisaste mi tarjeta. ¿Sabés todo lo que estoy haciendo para poder arreglar esto? ¿Cómo querés que no revisen tu tarjeta? Ni siquiera estás desapareciendo, ni siquiera estás presente. Desaparecés por días, no contestás los llamados, y cuando aparecés, es como si... te resbala. ¿Sabés qué? Estoy harto de tus excusas. Me estás hundiendo con vos. Puedo arreglarlo. Te lo juro. Esta vez voy a enseñar. Te voy a devolver todo. Necesito un poco más de tiempo. Solo un poco más. No te creo. No sé cuánto más puedo esperar. Y no solo por la deuda. Es nuestra amistad la que estás poniendo juego. Si no haces algo, algo de verdad, no sé cuánto más puedo esperar. Cuando quiera la acción. ¿De verdad pensaste que me he dado cuenta? Mirá, tus apuestas. ¿Hace cuánto estás haciendo esto sin decirme nada, a ver? Relajate. Es... son un par de apuestas por una... No es nada grave. Lo tengo todo bajo control. ¡Bajo control! ¿En serio me estás diciendo? ¿Por eso? Yo te presté plata hace meses. ¡Quedaste en pagarme! Y sin embargo, ¿haces de sacar su patrera para apostar? Lo sé. Lo sé. Pero... Está todo pensado. Necesitaba recuperar lo que perdí y estaba segura de que esta vez iba a ganar y te iban a devolver todo. Recuperáme lo que perdí. No sé mucho eso, Juan. ¿No? Siempre a mí, bueno, quedaste en que yo iba a ser portada y sin embargo, pasé que nada pasaba. Y cuando, no sé, aparecés, es... desaparecés, como si no te importa. Claro. Solo... es complicado. Y no entiendo por qué revisás mi tarjeta. ¿Sabés todo lo que estoy haciendo para arreglar esto? ¿Cómo no querés que revisen la tarjeta si ni siquiera estás presente? Desaparecés por días, no respondés los llamados. Cuando aparecés, ¿cómo sigo? Es bala. Ya te amo, vos amada. ¿Sabés qué? Me estás sonriendo con vos. Puedo arreglar. Te lo juro. Esta vez voy en serio. Te voy a devolver todo. Necesito un poco más de tiempo. Solo un poco más. ¿Sabés dónde creemos? No sé cuánto más puedo esperar. Y no solamente la deuda. Es la mitad de la que te existe en juego. Y si no haces algo en serio ni de verdad, yo no sé más cuánto puedo gastar. Dale, David y Che. No, yo también. Hace un montón que nos conocemos. Te juro que te voy a pagar todo. En serio te lo digo. ¿Cuántas veces no lo hemos peleado a nosotros? Nunca. ¿Cuándo te fallé? Ya no somos los más caquetas. ¿Ok? La mitad esta valió la vida que te llevaste. Pero nadie quiere esto. Todos tenemos en algún momento un quiebre. Este es el mío y necesito que me banques en esta. Tú resumen de mi tarjeta. Dale, Lille, por favor, te lo pido. Corto. Presentate. Buenas, ¿qué tal? Me llamo Cynthia Lobón, tengo 38 años y soy actriz. Empecé a estudiar en el 2012 con Nito Cruz y después también hice improvisación en el Teatro del Pasillo y formé parte del grupo Abriendo Caminos donde pude actuar en teatro. Habrá algunas obras como Esperando en la Carrosa donde interpreta a Susana ¿qué hiciste con la mayoneza mamacora? O otras como adaptaciones de películas como Relatos Salvajes donde pude hacer distintos personajes en una misma obra y en la parte audiovisual bueno, no tengo mucha experiencia actualmente trabajo como extra ya hace un año con mucha continuidad hice muchos calificados especialmente en el Internautas donde tuve la posibilidad de disparar armas de fuego bueno, correr de todo hice ahí una experiencia muy linda. También me dedico a la música toco guitarra desde muy chica guitarra eléctrica desde adolescente y el bajo desde los 24 más o menos y actualmente tengo un dúo de guitarras el dúo parrullero bueno, me encanta andar en bicicleta es algo que amo me fascina no tengo vici ahora pero otra cosa que me gusta hacer es aprenderme monólogos y después laburar la interpretación ahora estoy con uno de Gisela Camparo que se llama El Nombre bueno, muchas gracias por permitirme presentar bien ¡Muchas gracias! Hola, ¿cómo va? soy Antena Eugenico tengo 19 años y soy actriz empecé a formarme en el año 2023 en conectaciones con clases de actuación frente a cámara en actor de estudio ahí estuve un año entero y este año estudio en dos lugares uno es el espacio San Abasto y otro es acting tips ambos en actuación frente a cámara además de la actuación también me gusta mucho la fotografía es algo que hago más como hobby en todos los años a fin de año me voy con un equipo de fútbol femenino más de barrio a un torneo que se hace en la costa en Santa Teresita y hago como la parte de fotógrafa es algo que me gusta mucho y creo que también tiene mucho que ver con lo que es la actuación las películas a mí me gusta mucho ver películas también por ejemplo porque me sirve no solo para formarlo como actriz ver otras actuaciones sino que me gustan también otros aspectos lo que es el guión la dirección el arte ver cómo están ordenadas las cosas cómo se ve una habitación por ejemplo creo que es algo muy lindo y si algún día se me da la oportunidad de trabajar de eso también me gustaría mucho de verdad me dijiste pensaste que no me iba a dar cuenta de esto ey mirá son tus acuestas ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto sin decirme nada? relajate está todo controlado son solo un par de pasos y una grave de verdad la tengo toda bajo control bajo control ¿de verdad me decís eso? hace meses que me des plata me dijiste que no vas a pagar me lo prometiste ahora sacaste una tarjeta para apostar ya sé pero está todo controlado de verdad necesitaba recuperar lo que perdí y estaba segura de que iba a ganar y te iba a devolver todo claro la tarjeta no es la primera vez que escuchas loco siempre es lo mismo me dijiste que ibas a parar parece que eso no va a pasar mientras tanto te la pasaba desaparecida no te importaba odio que me importa pero es complicado no entiendo por qué revisaste mi tarjeta sabes que estoy haciendo todo lo que puedo para hablar de esto no voy a revisar la tarjeta si ni siquiera estás presente desaparecer por días no me contestás los mensajes cuando apareces es como si todos te chuparan huevos todo te arrebala para ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? estás subiendo loco amor borre loco te lo juro esta vez muy inserio te voy a pagar todo pero necesito tiempo son un poco más yo no te creo no sé cuánto más puedo hacer que me diga pero esto no es un tema de madera no es un tema del plato no es un grande eso es un canistán que está en juego yo la verdad que si por no cambiar no no sé cuánto me puedo aguantar ¿cómo? acción ¿de verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? no ey, mirá mirá esto son tus apuestas ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo sin decirme nada? que rajate son solo un par de apuestas en una app está todo bajo control ¿bajo control? ¿de verdad me decís eso? me debes plata hace meses me prometiste que me ibas a pagar y me ibas a sacar una tarjeta para apostar ¿estás cargando? ya sé pero está todo controlado necesitaba recuperarte lo que perdí y estaba segura de que iba a ganar y te iba a devolver todo ¿de verdad cintia? sí recuperar lo que perdiste no es la primera vez que escucho de eso Anca no es la primera vez loco siempre es lo mismo y me prometiste que ibas a parar parece que eso no va a pasar y mientras tanto te la pasás desaparecida si no te importara nada odio que me importa ¿cómo no voy a importar? pero es complicado además me he visto por qué me arreglaste la tarjeta ¿sabes que hago lo que puedo para intentar arreglar esto? ¿cómo no voy a revisar la tarjeta? ando si ni siquiera estás presente desaparecés por días no me contestás los mensajes no atendés el teléfono cuando aparecés es como que todo te arreglara todo te chupa un huevo no, no yo estoy ahora estoy ahora de a tus excusas no, no está subiendo con vos no, pará no, no, no puedo arreglarlo te lo juro te lo juro esta es muy en serio y te voy a pagar todo pero necesito tiempo un poco más ¿sabes qué pasa? yo ya no te creo yo no sé cuánto más pueda seguir aguantando tanto esto no es un tema de plan esto no es una de la deuda no es la mitad la que está en juego yo estoy con una gramada la verdad que no no sé cuánto más para mandar corte bien presentate hola, ¿cómo están? mi nombre es Jessica Aljoyán tengo 36 años y soy actriz soy mamá tengo una hija de 4 años me dedico al rubro inmobiliario soy vendedora estoy estudiando actuación desde el año pasado comencé improvisación en la escuela de la OCEA y este año descubrí el mundo de la actuación frente a cámara y me cautivó me di cuenta que es lo que lo que más me gusta así que lo estoy haciendo desde comienzos de este año y pienso seguir capacitándome cosas que me gustan de mí o mejor dicho cosas que me gustan me gusta mucho ir a caminar estar en contacto con la naturaleza me gusta mucho el chocolate jugar con mi hija salir con amigos ir a tomar café vivo en Belgrano así que tengo cerca muchos cafés así que es ideal para lo que me gusta disfruto mucho de viajar y nada y eso es más que nada lo que me gusta muy bien muchas gracias presentate hola que tal mi nombre es Camila tengo 25 años y soy actriz soy la menor de 5 hermanos también y soy la única que por ahora hace actuación de la familia estoy planeando hacer que mi sobrina de a poco le vaya gustando hice 6 años teatro musical así que esto de la actuación frente a cámara lo empecé a hacer este año y es todo nuevo pero me encanta el nuevo mundo también toco la guitarra estoy a pedido tocar el violín y bueno me gusta mucho andar en bicicleta jugar con con mis sobrinas he hecho animaciones de fiestas este es como algo particular que tengo que no sé me gusta pasar tiempo con los niños así que bueno siempre también buscando la manera de impulsar mi actriz e investigar y tratar de completarme lo más posible para siempre dar lo mejor gracias muchas gracias a vos bien cuando quieran entonces acción pero me da pensaste que no me iba a dar cuenta mira hey son tus apuestas desde cuando estás haciéndolo sin decirme nada relájate solamente es una app de apuestas si no es nada grave lo tengo bajo control bajo control me decís en serio me des plata hace meses y sacas una tarjeta para apostar lo sé lo sé pero está todo pensado si necesito recuperar lo que gané y pensé que estaba en mi vida de mi bien y te ibas por devolver todo recuperar lo que perdiste no es la primera vez que he escuchado eso siempre es lo mismo me prometiste que ibas a parar pero parece que eso no va a pasar parece que no te importará nada claro que no importa solo es complicado y no entiendo por qué te pusiste a revisar mi tarjeta estoy haciendo lo mejor que puedo para tratar de arreglar esto ¿cómo no voy a ver esa tarjeta si desaparecés por días no respondés y cuando aparecés parece que todo te resbalara estoy harta de tus excusas me estás hundiendo con vos no voy a reinar ¿si? lo juro solo que necesito tiempo solo un poco más te voy a ver todo lo que lo que te pedí yo no te creo no sé cuánto más pueda seguir pero no es solamente la deuda es nuestra amistad lo que está en juego y si no haces algo de verdad no sé cuánto más pueda montar bien ¿cuándo te dirán? acción ¿de verdad pensaste que no me he dado cuenta? mirá esto mirá son tus apuestas ¿hace cuánto que estás haciéndolo sin decirme nada? relajate relajate relax lo tengo todo bajo control yo le he tenido una apuesta no es nada grave bajo control ¿en serio me decís? no sé si no es nada corta por favor acción acción hey mirá ¿de verdad pensaste que no me he dado cuenta? ¿cuánto hace que estás mira pero miralo ¿cuánto hace que estás apostando y no me dijiste nada? relajate ¿eh? relax solamente una baja de apuestas no es nada grave está bajo control bajo control ¿en serio me decís? me das plata hace meses lo sé lo sé pero pensé que esta vez me iba a ir bien y que te iba a poder devolver todo pero primero necesito recuperar lo que perdí ¿recuperar lo que perdiste? sí no es la primera vez que escuchas desaparecés me parece que no te importaba nada claro que no importa solo que es complicado pero la verdad que no entiendo por qué te pusiste a revisar la tarjeta ¿cómo no te voy a revisar la tarjeta? pero si desaparecés por días no respondés y cuando aparecés parece que todo te resbalada me estás agarrando estoy harta de tus excusas me estás hundiendo con vos no, no lo voy a arreglar sí pero lo voy a arreglar te lo juro todo va a estar bien solamente me va a ir bien y te voy a poder devolver todo lo que te pedí solo que bueno necesito tiempo solo solo un poco más ya no te veo no sé cuánto más te puedas seguir esperando no es solamente la deuda lo que está en juego es nuestra amistad y si no haces algo de verdad no sé cuánto más tiempo pueda estar esperando corto hazlo ¿de verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? hey te estoy hablando mirá esto son tus apuestas ¿cuánto hace que estás haciendo sin decirme no nada? relajate eh relax solamente una gana de apuestas lo tengo bajo control no es nada grave ¿eh? bajo control ¿en serio me decís eso? me des plata hace meses ¿y sacás una cajita para seguir apostando? no sé lo sé sé que es difícil de entender pero necesito recuperar ¿no? lo que perdí pensé que esta vez me iba a ir bien te iba a poder devolver todo ¿no? 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 esa es la primera vez que escuchas? me prometiste que ibas a parar pero parece que eso no va a pasar desaparecés y parece que no te importará nada claro que me importa claro que me importa solo que es complicado y no entiendo por qué revisaste mi tarjeta estoy haciendo lo mejor que puedo para tratar de arreglar esto ¿de verdad? ¿cómo no voy a lanzar tu tarjeta al crédito? si desaparecés por días no respondés y cuando aparecés parece que todo te arreglara estoy harta de tus excusas me estás hundiendo con vos lo voy a arreglar todo ¿sí? lo voy a arreglar todo te lo juro te lo juro por favor te voy a pagar todo todo lo que te pedí pero necesito tiempo ¿sí? solo solo un poco más ¿sí? solo te pego no sé cuánto tiempo más podés esperar no es solamente la deuda lo que está en juego es nuestra amistad y si no haces algo en serio no sé cuánto más puedo matar tal vez te voy a pagar todo corte presentate hola mi nombre es Victoria Escalante tengo 27 años soy de Tigre, zona norte y bueno este es mi primer casting estoy actualmente entrenando en acting tips para actuación frente a cámara estudié teatro con Inés Palombo y Diana González y participé en una obra de Rocky Horror Show en el papel de Mayenta lo cual me encantó y fasciné y ahí me enamoré digamos de todo esto soy de Pisces amo la astrología amo el tarot y amo los alfajores y comerme el alfajor todos los días para mí es clave para vivir digamos así que nada les mando un beso grande y gracias muchas gracias presentate hola me llamo Rubén siempre hice talleres de teatro había estado en el taller de la Universidad de La Matanza con Víctor Poleri después estuve en el taller de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras con Mónica Mafía después hice así talleres en la casa en San Justo con Eduardo Caballero que lo había estudiado en la escuela de Gandolfo después empecé a hacer cosas así de talleres frente a cámara con Emiliano Romero después estuve con Alejandro Radowski y después este año intenté hacer otro de teatro después de más o menos cuatro años nací a nada Hermin Camistral creo que se llamaba no me acuerdo y ella lo que trabajaba era que en los talleres durante las clases hacíamos diferentes ejercicios pero nos daba material para que a fin de mes teníamos que presentar una obra cualquiera en la siguiente grupo pero yo no tenía tiempo de congeniar con alguien y de ensayar durante la semana entonces le dije que iba a dejar pero no llegaba a hacer todo después después en esos días me enteré de de este taller creo que vi una publicación en Instagram algo así y entonces empecé acá creo que ya habían pasado dos clases y yo vine a la tercera algo así este y lo empecé a hacer también porque a mí me gusta actuar pero como público me gusta más el cine no me gusta tanto el teatro y entonces bueno hace unos años ya había dejado de hacer talleres de teatro y había empezado a hacer actuaciones frente a cámara y bueno esta es la primera vez que participo de un taller donde están haciendo un un casting este pero me gusta y me estoy divertiendo mucho muy bien buenísimo acción la verdad pensaste que no me iba a dar cuenta mira esto son tus apuestas ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo sin decirme nada? relajate son un par de las puestas en una A nada grave lo tengo controlado ¿controlado? ¿de verdad me decís eso? me debes plata hace meses prometiste que me iba a zapar y que le sacase una tarjeta para apostar de vuelta ya sé ya sé lo tengo todo pensado necesitaba recuperar lo perdido pensé que esta vez iba a ganar y que iba a poder devolver todo ¿recuperar lo perdido? no es la primera vez que escucho eso siempre es lo mismo prometiste que ibas a parar y por lo que veas eso no va a cambiar y encima desapareces como si nada como si no te importara nada sí que me importa solo que es complicado y no entiendo por qué revisabas mi tarjeta si sabés que estoy haciendo todo lo posible para resolver este problema ¿cómo no voy a revisar la tarjeta si ni siquiera estás presente? desaparecés por días no respondés y cuando apareces es como si todo te revalera me estoy uniendo con vos estoy harta de tus excusas lo voy a resolver te lo juro pero estaba muy en serio y lo voy a resolver pero necesito tiempo un poco más ya no te creo no sé que estoy esperando y no se trata solamente de la deuda es un trantial ahí está en juego si no haces nada de verdad no sé cuánto más voy a poder aguantar bien corto cuando quieran este ¿de verdad te pensaste que no me iba a dar cuenta? mira esto son tus apuestas ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo sin decirme nada? relajate son un par de apuestas en una app nada más lo tengo bajo control ¿bajo control? hace meses que me debes plata prometiste que me ibas a pagar y le sacaste otra tarjeta para buscar ya sé ya sé lo tengo todo pensado necesitaba recuperar lo que había perdido y creí que esta vez iba a ganar y que iba a poder devolver todo recuperar lo perdido no es la primera vez que escucho eso siempre es lo mismo prometiste que ibas a parar y por lo que veo no va también y mientras tanto desapareces como si no te importara nada si que me importa lo que pasa es que es complicado y no entiendo por qué revisaba mi tarjeta si sabés que yo estoy haciendo todo lo posible para resolver ¿cómo no voy a revisar mi tarjeta si ni siquiera está presente? desapareces por día no respondes y cuando apareces es como si todo te repalara estoy harta de tus excusas me estoy hundiendo con vos pero te prometo que lo voy a resolver esta vez va en serio y te voy a devolver todo pero necesito tiempo ¿vos qué o más? ya no te creo no sé que estoy esperando y no se trata solamente de la deuda se trata de nuestra amistad si no haces nada de verdad no sé cuánto más me voy a poder aguantar corto gracia ¿de verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? mira esto son tus apuestas ¿cuánto tiempo llevas haciendo yo sin decirme nada? relajate son un par de apuestas en una nada malo tengo bajo control bajo control me tenés pianta hace meses prometiste que me ibas a pagar y ahora sacás otra tarjeta para apostar ya sé ya sé lo tengo todo pensado necesitaba recuperar lo que había perdido esta vez creí que iba a ganar y que iba a poder devolver todo recuperar lo perdido no es la primera vez que escucho eso siempre lo mismo con vos dale prometiste que ibas a parar y con lo que veo eso no va a cambiar yo no sé cuánto más voy a poder aguantar así viene un montón de tarjeta me estoy hundiendo y me estoy perdiendo con vos sí ya sé pero lo voy a resolver este y además no sé por qué revolucionar mi tarjeta si sabés que estoy haciendo todo posible para resolverlo pero cómo no voy a revisar la tarjeta si no estás presente nunca desapareces por día no respondés y cuando apareces es como que todo te importa estos carajos sí que me importa sí que me importa sí que me importa sí que me importa te alza de tus excusas sí que me importa pero es complicado pero esta vez va en serio y te voy a devolver todo pero necesito tiempo un poco más ya no te creo nada no sé cuánto más te voy a estar esperando y no se trata solamente de la plata se trata de de vos, de yo, de mí de nuestra amistad si no haces nada de verdad yo no sé cuánto más te voy a poder esperar corte presentate hola, qué tal soy Marcela Broch tengo 44 años y soy actriz bueno, además de actriz soy cosmetóloga estoy estudiando cosmetría también así que estoy implementando nuevos rubros y empecé con el tema de la actuación hace ya 14 años a mi casi 30 empecé a hacer casting y empecé a trabajar como extra por recomendación de mi psicóloga es una cuestión bastante rara pero anécdota larga bueno, la gran cuestión es que en tantos años ya en algún momento me habían dicho no digas que trabajaste de extra yo orgullosamente digo hice más de mil jornadas de rodaje así que lo sigo diciendo y después, bueno hice mucho casting para publicidad hice varios publis la última bueno, este año hice solo gráficas la última de HP el año pasado hice de Filco bueno, participaciones en ficción tuve pocas muy breves pero bueno tuve algunas también me había olvidado que tenía que presentarme así que no repasé el CD bueno, también soy madre tengo un hijo de 18 años dos gatos vivo de Danús y estudio en Acting Tips que me encanta muchísimas gracias presentale hola, ¿cómo están? soy Nicolás Moyano soy actor soy de Córdoba hace ya 14 años que estoy acá en Buenos Aires bueno, empecé estudiando actuación con Julio Chávez también con Lorena Vega y también con Valeria Correa y Laura Pratica con todas las chicas de piel de lava y actuación frente a cámara en Acting Tips y mi experiencia audiovisual es, bueno haber filmado una publicidad para la televisión sport hace un par de años después también trabajé estuve con una productora independiente haciendo un par de películas de acción que están en YouTube también, bueno fui extra en un par de series como Maradona Sueño Bendito Un caso para el Curio APO 2 The House etcétera y David, mis habilidades es que soy licenciado en Ciencia de la Comunicación hablo inglés practico batería y también practico Wing Chun que es un arte marcial así que muchas gracias por la oportunidad y mucha suerte muchas gracias acción ¿de verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? mira esto son tus apuestas ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo sin decirme nada? las cartes son una app de apuestas nada más nada nada de arte todo bajo control ¿todo bajo control? ¿de verdad me decís eso? hace meses que me debes plata prometiste pagar y te sacas una tarjeta para gastar lo sé lo sé lo tenía todo pensado se quería recuperar todo lo que perdí estaba segura de que esta vez yo podré ganar y podré devolverte todo recuperar lo que perdí no es la primera vez que escucho eso siempre es lo mismo prometiste que ibas a parar y encima estás desaparecido parece que no te importara ¿cómo? ¿cómo que no es eso? ¿qué hago que me importa? qué complicado ¿entendés? no puedo creer que me estés revisando el resumen de la tarjeta cuando sabés que estoy haciendo todo para devolverte la plata ¿cómo no voy a revisar el resumen de la tarjeta si ni siquiera estás presente? te desaparecés por día no contestabas no respondés y cuando estás parece que no te importara nada todo te resbala ya estoy llorando de tus excusas me estás hundiendo con vos si vos escuchás bien lo voy a arreglar todo este es bien serio te voy a pagar todo lo juro necesito un tiempo más un tiempo más nada más algo más ya no te creo no sé cuánto tiempo puedo seguir esperando no es solamente una deuda es nuestra amistad lo que está en juego si vos no haces algo pero de verdad yo no sé cuánto más puedo aguantar cuando quieran acción ¿de verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? mirá esto resumen de la tarjeta de tus apuestas ¿cuánto tiempo llevás haciéndolo sin decirme nada? nada de las cánceres vos no te la apuestas por ahora tengo bajo control nada grave ¿tego bajo control? ¿de verdad me decís eso? ¿hace meses que me den plata? prometiste pagar y ahora ¿sacás una tarjeta para acostar? sí sí nada lo tenía todo planeado lo tenía lo que quería recuperar todo lo que perdí entonces bueno con todo eso podía yo acumular todo y pagarte lo que te de o si estabas seguro que ibas a poder ganar recuperar lo que perdí sí no es la primera vez que escucho eso siempre lo mismo siempre dijiste que ibas a parar siempre lo mismo ¿cuánto hace que estás haciendo esto? y encima estás desaparecido no te importa nada cada vez que estás en casa parecés que no estuvieras no o sea me importa por supuesto que me importa es que qué complicado o sea yo no puedo querer estar revisando la resumen de la tarjeta pero digamos vos te sabes que estoy intentando yo devolverte todo ¿cómo no te voy a revisar el resumen de la tarjeta? si ni siquiera estás presente no estás nunca te vas te vas estás yendo a ti no estás no contestás no respondes los mensajes y no querés que te revisen la tarjeta mi tarjeta mi tarjeta vale escuchás las cosas del teléfono no vos siempre es lo mismo estoy harta de tus excusas estoy harta no venga me estás subiendo con vos no te creo en nada ya no te creo no te creo siempre es lo mismo yo no sé cuánto más puedo esperar estoy cansada estoy harta no es una deuda no es la deuda lo que está en juego es nuestra amistad ya sé pero escúchame un poco de tiempo te voy a pagar todo 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 si no haces algo pronto pero haces algo de verdad no sé cuánto me voy a contar Marce Marce por favor no te voy a pagar en serio te trae una posibilidad más voy a realizar un plan voy a pagar todo Marce Marce por favor Marce te voy a pagar todo en serio corte presentate hola buenas mi nombre es Antonella Nicole Bilardo tengo 19 años soy actriz me formé durante 3 años en un taller de teatro con Carolina Aragón y más recientemente me estuve formando como actriz frente a cámara en ActiTips tuve la oportunidad de trabajar en una publicidad de YPF para la pelota de Messi y para la publicidad de Ride para Chile también trabajé en dos cortos universitarios para la Universidad de La Plata y estuve trabajando como extra en varias publicidades y series me gusta mucho el fútbol soy de Avellaneda ciudad capital del fútbol hincha independiente claramente como todos en Avellaneda me gusta jugar al fútbol me gusta jugar al handball salvo andar en bici con mi mamá es bastante aburrida pero bueno y más por el lado también artístico por parte de mi papá la verdad que desde muy chiquita empezamos juntos a dibujar y a pintar así que es algo un hobby que tenemos juntos que disfruto mucho se habla en inglés estoy estudiando la carrera de traductorado de inglés en el lenguas vivas y bueno muchas gracias por esta oportunidad ¿qué necesitas para contarme de vos? presentate hola buenas tardes soy Camila Liota tengo 35 años y soy actriz bueno hablando un poco de mis de mis pasos actorales hice teatro desde muy chica pero siempre como hobby nunca hice ninguna publicidad nada recién ahora me estoy animando y bueno decidí por primera vez venir a actuación frente a cámara siempre había hecho más corporal todo lo que es actuación en teatro y bueno lo estoy disfrutando un montón de mi vida soy mamá de mi nena tiene 15 años y bueno fue como crecer juntos más o menos igual me hace muy feliz estoy muy contenta de haber sido más joven porque quizás hoy en día no sé me daría más miedo me gusta mucho el MMA hice un tiempo hice 4 o 5 años ya no me acuerdo bien después por una cuestión de físico no pude seguir pero me gusta verlo y de vez en cuando lo practico para ver si todavía recuerdo bien las técnicas después bueno estoy trabajo en un local de ropa y también trabajo en un salón de eventos para chicos que la verdad que me divierte mucho trabajar con los chicos y creo que me sigue manteniendo joven así que bueno muchas gracias por la oportunidad y nada nos vemos gracias a vos a ver si van cuando quedan ¿de verdad te pensaste que no me iba a dar cuenta? ¿qué es esto? tus apuestas casi con un tiempo ya sin decirme nada relajate o sea solo una aplicación de apuestas nada grave lo tengo todo bajo control ¿bajo control? ¿de verdad me estás diciendo? hace meses que me debería me prometiste que me ibas a pagar y ahora sacas una tarjeta nueva para seguir apostando lo sé lo sé está todo pensado solo necesitaba recuperar un poco el dinero que terminó ¿sí? te juro que iba a ganar estar segura que iba a ganar y te iba a poder devolver todo ¿sí cuánto tiempo ya vengo escuchando eso? siempre lo mismo ¿me prometés que vas a parar? y después parece que no no va a pasar nunca si me va a desaparecida como si nada me importara si es que me importa claro que me importa ¿soy que es complicado Nicole? estoy lo que lo que no sé para qué revisar mis cosas ¿por qué revisar mi tarjeta? si sabés que estoy haciendo de todo para poder arreglar esto ¿cómo no voy a revisar tu tarjeta si no estás acá? no estás presente desaparecís por días no respondés cuando estás acá es como si todo te regalara te chocó todo un huevo harta me tenés con tus excusas harta me estás unido de vos no es un susto te lo juro que lo voy a arreglar o sea te lo juro pero voy a hacer todo esta vez voy en serio te lo puedo devolver todo te lo juro que te lo voy a devolver pero es un poco más de tiempo ya no sé si miras más no te creo es tiempo más no sé cuánto más puedo estar esperando no es solo la deuda y nuestra amistad no está en juego si no haces algo no sé cuánto más puedo estar agotando corte acción ¿de verdad que les haces la mía de la cuenta? mira esto tus apuestas ¿se fue el tipo de asesinos no les ha mencionado? relajate eso es una aplicación de apuestas nada más nada grave que lo tengo todo bajo control ¿bajo control? ¿de verdad me decís bajo control? hace mí ser mi bebejita ¿me prometiste que me ibas a pagar y la sacó de una cartina nueva para seguir apostando? lo sé lo sé era solo está todo pensado era solo para para recuperar un poco lo que perdí y así te puedo devolver todo o sea iba a recuperar tan segura que iba a ganar no para recuperar lo que perdiste ¿no? ¿cuántas veces ya escuché eso? siempre lo mismo me prometiste que vas a parar pero parece que no va a pasar nunca eso decimos que estás desaparecida como si no te importara nada sé que me importa claro que me importa es complicado lo que no sé es para qué revisás mi tarjeta para qué revisás mis cosas ¿sabés que estoy haciendo de todo para arreglar esto? para poder pagarte ¿pero cómo me voy a revisar tu tarjeta si estás desaparecida? no estás presente te vas por días desaparecés no respondés mensajes no respondés la llamada no estás en ningún lado y encima cuando estás acá es como si nada le importara te chupa todo un huevo harta me tenés harta harta de tus excusas de todo ¿sí? me estás hundiendo con vos te lo juro que esta vez voy en serio voy a arreglar todo te lo juro que voy a poder pagarte lo que te debo te lo juro pero es solo un poco más de tiempo es un poco más nada más la aplicación esta te pagan rápido no es que es como el otro ¿te lo juro? por favor por favor mi cuerpo por favor o sea el que tengo más te dan dos tres meses ya está no por favor te vayas ya no sé cuánto más te voy a estar esperando es un poco más no es solo la deuda no es solo la deuda es un paso y nuestra mitad y nuestra mitad no es tampoco pero no es la deuda siempre vamos a ser amigas no me podés dejar por esto tenés que hacer algo si necesitas ya no sé cuánto más voy a contar estoy haciendo un montón esta aplicación no estoy haciendo nada ya está ya está listo no ya está nada no yo ya no puedo no puedo volver no puedo volver no dejes ahora ya está por favor es una sola vez o sea una más una más la última te lo juro que la última te lo juro que esta vez voy a cambiar te lo juro voy a hacer de todo de todo para pagarte todo lo que te debo también porque quiero porque te lo mereces porque es tuyo porque me va a gastar un montón de tiempo no importa la plata no importa la plata lo que me moliste es esto nuestra amistad eso es lo que se rompió somos amigos no la deuda ¿sí? por eso no por eso no basta 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 presentate hola buenas tardes mi nombre es Agustín Ulluvar tengo 28 años soy actriz también me desarrollo trabajando como profe de arte y como bibliotecaria vivo en Varadero provincia de Buenos Aires como hobby me gusta hacer estilo bueno también pinto también pinto hago cerámica y bueno y dibujo gracias muchas gracias presentate hola soy Manuel Grícolo tengo 31 años soy actor y bueno además de ser actor actualmente estoy estudiando canto me gusta mucho el cine me gustan los animales soy vegetariano y actualmente estoy ensayando una obra que voy a presentar en el teatro de los aires en Calle Corrientes y bueno hasta ahí espectacular me gusta mucho tu rango gracias acción ¿de verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? mira esto son tus apostas ¿cuánto tiempo llevabas sin poder decirme sin decirme nada? me rejaste son solo unas apuestas en una app no es nada grave está todo bajo control ¿bajo control? ¿de verdad me decís eso? hace meses que me he desclado y encima ahora te sacas una cajita para seguir apostando lo sé lo sé está todo pensado o sea yo recupero todo lo que perdí y te devuelvo todo recuperar todo lo que perdiste no es la primera vez que me decís eso siempre me decís lo mismo pero me prometí que te ibas a parar y evidentemente eso no está pasando ya no sé desaparecés y no te importa nada claro que no importa solo es complicado y además no entiendo por qué te estás metiendo con las cosas de tu tarjeta ¿sabes? ¿sabes que estoy haciendo todo para cambiar? todo lo posible ¿cómo no me voy a meter con las cosas de tu tarjeta si desaparecés? desaparecés por días desaparecés por día no me contestás los mensajes y encima después haces como si nada te importara mira yo puedo arreglarlo y yo te juro que te voy a devolver todo pero necesito tiempo un poco más de tiempo yo no puedo creerte no puedo creerte hace tiempo que yo no puedo creerte yo no puedo seguir esperando no es solamente una deuda lo que está en juego es nuestra amistad también yo no no puedo seguir aguantando esto corte acción ¿de verdad pensás que no me voy a dar cuenta? ¿sabes qué es esto? mirá esto esto es solo la cuenta de tu tarjeta ¿cuánto tiempo ya vas haciendo oración de decirme nada? relajate son solo un par de apuestas en una no es nada grave todo bajo control ¿bajo control? ¿en serio me estás diciendo eso? hace meses que me debes platar meses lo sé lo sé lo sé o sea está pensado esto o sea yo solo con esa tarjeta voy a recuperar lo que perdí y te voy a hablar todo y ya está ¿recuerdas lo que perdiste? me vienes diciendo eso hace un montón de tiempo estoy cansada de eso no puedo creer me dijiste que ibas a parar me dijiste que ibas a parar y evidentemente no lo estás haciendo estoy cansada de tus excusas pero es como si no me importara pero sí me importa solamente que es es complicado y además no entiendo por qué te estás metiendo con las cosas que hago yo con mi tarjeta ¿eh? ¿sabes que estoy haciendo todo lo posible para poder arreglar esto? ¿cómo? ¿cómo no querés que mire tu tarjeta si estás desaparecido? desapareceré por días no me respondés los mensajes yo no puedo creerlo estoy cansada de tus excusas me estás hundiendo con vos te das cuenta yo puedo arreglar esto o sea es una cuestión de tiempo o sea yo te voy a devolver todo pero solo necesito un poco más de tiempo ya no yo no puedo quererte yo no puedo quererte no puedo seguir aguantando ¿sabes qué? no solamente es la deuda es nuestra mitad la que está en juego y si no cambiás algo de verdad yo no sé cuánto tiempo puedo seguir contando esto bueno escuchame ¿qué? escuchame yo te estoy diciendo que lo quiero cambiar que lo quiero aguantar si no me escuchás no me entendés si no me entendés yo no voy a poder cambiarlo necesito bien cóbrate así quedo ¿te levantaste que no me iba a dar cuenta? ¿sabes qué es esto? la razón de tu tarjeta ¿cuánto tiempo llevaste haciendo la razón sin decirme nada? pero dejate son solo un par de puestas no es nada clave está todo bajo control ¿bajo control lo estás diciendo? de todo hace meses que me debes plata y desapareces como si nada te importara mirá lo sé pareciera que no me importa pero todo está pensado o sea yo con la tarjeta voy a sacar plata para poder recuperar todo lo que perdiste así de repente es la plata. ¿Recuperar lo que perdiste? ¿Vos está jodiendo? Me prometiste que ibas a pagar. Y bien, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Me hablas como si no me importara. Pero me importa. Y sé que es complicado. Pero igual no entiendo, no entiendo por qué te estás metiendo con las cosas en mi tarjeta. O sea, ¿sabes que estoy haciendo las cosas para cambiar? Y para arreglar todo. ¿Cómo no voy a realizar tu tarjeta así? No estás. Desaparecés días. No me respondés los mensajes. ¿No estás como si nada te importara? Yo ya... Ya no puedo volver a estar. Me estás hundiendo con vos. Yo puedo arreglar. Pero necesito tiempo. Y yo te voy a arreglar todo. Pero necesito un poco más de tiempo. Yo no te creo. No te creo en nada. Yo no puedo seguir esperando. ¿Sabes qué? No solamente la deuda. Es nuestra amistad el que está en el pueblo. Si no cambiás de verdad... Pero yo no sé si puedo seguir adelante. Bueno, pero es por eso. Es por nuestra amistad que yo te estoy diciendo que tenés que escucharme. Y tenés que darme el tiempo. Es por nuestra amistad. Corta. Presentate. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Colli. Tengo 39 años. Sé que parezco mucho menos, digan que sí. Soy actriz, directora de teatro. Y estoy estudiando producción audiovisual. Ahora, hasta los últimos tiempos. ¿Y qué te puedo contar de mí? Bueno, me encanta viajar. Hace poco hice un viaje fabuloso a París. Es un lugar en el mundo. Uno de mis lugares. Porque mi otro lugar es Bariloche. Amo los animales. Me encanta cocinar. Estoy aprendiendo a tocar el piano. A cantar también. Todavía no soy como ser indio, pero bueno, me esperamos que efectivamente lo sea. Y doy clases de teatro para los chicos en las escuelas de las provincias. Y aparte de actuar, me gusta hacer un montón de cosas. Me encanta sacar fotos, me encanta pintar. Actualmente estoy haciendo función en el yoga para estar mucho mejor. Pero bueno, si me querés preguntar algo, me querés saber. Así que bueno, no, no hay preguntas. Pero bueno, muchas gracias. Que te hagan un día increíble. Gracias a vos. Presentate. Hola, soy Maylendi Aetano. Tengo 32 años. Soy actriz, bailarina, gestora cultural y redactora publicitaria. Comencé mis estudios de actuación en el Teatro San Martín hace 16 años. Y me fui desarrollando en variedad técnicas. Conforme a varios colectivos artísticos. Dentro de los cuales ganamos un premio en el Festival Vida de la Pepa. De teatro LGBT. Y también el concurso en sintonía del INT. Trabajo como extra en sub-teb. Doy clases de teatro del absurdo. Y me estoy formando en Acting Tips en este momento. Si vosotros querés saber, si os falo otra lengua, os falo portugués. And I speak English too. Soy mi propia doble de riesgo. Me encanta la aventura. Me gusta hacer kayak, nadar. Me gusta escalar. Me gusta hacer trekking. He estado frente a frente con pumas, con serpientes. Me han atacado medusas, perros, lagartos, arañas. Y la peor de todas las razas, el hombre. Así que no le tengo miedo a nada y estoy lista para el próximo proyecto. ¡Extacular! Muchas gracias. Cuando quieran acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? ¡Mirá! ¡Tú estás puesta! ¿Cuándo ibas a decirme cuánto tiempo te estás haciendo eso? ¡Elajate! Son solo un par de puestas en una app. ¡Grada! ¡Grada! Sí, lo tengo todo bajo control. ¿Bajo control de verdad? ¿Me decís esto? Me doy plata. Hace veces que no me parás. Y encima sacás una tarjeta para apostar. ¿Qué te está? Mirá, lo sé. Lo sé, lo sé. Pero está todo perdido. ¿Sí? Mirá, yo pensé que iba a poder recuperar todo. ¿Sí? Lo que perdí. Y estaba segura de que si ganaba te iba a poder devolver toda la plata. ¿Recuperar lo que perdiste? ¡Ja, ja, ja! Y la primera vez que escucho esto es siempre más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Me decís que vas a dejarlo apostar? Yo ya, ahora que ya no creo eso. Bueno, puedo apostar. Y encima del futuro creo que desapareces y cuando volvás es como si nada te importara. Claro que no importa. Claro que no importa. Pero es complicado. Sí, aparte estás analizándome la tarjeta de crédito. ¿Cómo lo voy a disfrutar de una tarjeta? Si ni siquiera estás presente, desapareces y no me prestas los mensajes. Y de hecho cuando volvés es como si nada te importara. Estoy cansada de dar tus excusas. ¿Me estás uniendo con vos, boluda? Escúchame, ¿puedo arreglarlo, sí? ¿Puedo arreglarlo? No, te juro que esta vez va a ser diferente. Te voy a juntar la plata, te voy a pagar todo lo que necesito tiempo. Yo no, un poco más. No, no, yo ya me metré más nada. No sé cuánto tiempo más te voy a poder aguantar. Y eso no es por la deuda. Es nuestra amistad a la de esta en juego. Y ahora no espero que hagas algo porque... No sé cuánto tiempo te voy a poder aguantar. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mirá, mirá, son tus apuestas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has de que venís haciéndolo y no decirme nada? Relajate, relajate. Suceso, perdón, puestas en una A, ¿sí? En una A, a ver, lo tengo todo bajo control. ¡Bajo control, pero miráme, escúchame! ¿En serio me hiciste esto? ¿Me ves planas, se me hiciste? Mirá, lo sé, lo sé... ¡De encima sacás una tarjeta para acostar! Lo sé, lo sé, lo sé, ¿sí? Pero yo estaba segura que iba a ganar y iba a poder recuperar todo lo que perdí. Y estaba segura. Cuando recupere todo, te lo iba a pagar todo. ¿Y vamos a recuperar lo que perdiste? ¡Por Dios! Pero eso ya lo escuché un millón de veces. Es siempre más de lo mismo. Me decís que vas a dejarme apostar y seguís haciendo lo mismo. Y la chica desaparecés. Desaparecés y... Y cuando venís es como un toro y chupan huevos. Mira, claro, no me importa, ¿sí? Pero... Esto es complicado. ¿Y aparte qué haces revisándome la tarjeta? ¿Eh? Si saben que estoy haciendo un montón de cosas para poder arreglar esta situación. ¿Cómo no te voy a revisar la tarjeta si ni siquiera estás presente? ¿Y encima desaparecés? ¿No conectás los mensajes? ¿Eh? ¿Y después venís como si pudo que tú te arruesas? ¿No puedo ir? Estoy cansada de que te escuchas. Me estás hundiendo con vos, la concha de tu madre. Con vos me estás hundiendo, ¿no entiendes? ¿Eh? ¡Me estás hundiendo! Mira. Escuchame una cosa. Puedo arreglarlo, ¿sí? Puedo arreglarlo. Puedo arreglarlo. Mirálo. Por favor, mirálo. Puedo arreglarlo. ¿Sí? Te lo juro. Te lo juro que estás bien va a ser todo diferente que todo el mundo. No, no, no. 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 No sé hasta cuándo más voy a poder amantarte. ¿Sabes lo que es peor? No es el problema de la duele. No es la nuestra amistad la que está en juego. Te espero que hagas algo porque ya no sé cuándo lo voy a poder amantar. No me importa. No está. Bien, corto. Presentate. ¿Cómo están? Soy Mariela Braciaca. Soy actriz. Estoy terminando la carrera de locución. Y soy abogada, aunque me pese un poco. En cuanto a experiencias, estudié teatro en inglés en Performing Arts Studio. También hice improvisación por más de dos años y medio. Y ahora, haciendo este gran discurso de ActiTips, publicidades, participaciones, hice algunos protagónicos en Glade, en Goicochea, en... ya ni me acuerdo, pero hice un par más, en Always, y tuve algunos protagónicos en otras de Movistaremas. Y después, en teatro, poquitas participaciones en un concert, The Dark Side of the World. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo que irá la canción? ¿Y de verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mirá esto. Son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo, sin decírmelo? Relájate. Solo usan un par de apuestas por una. No es nada grave. Tengo todo controlado. Bajo control. En serio me decís. O sea, me des plata hace meses, me prometés pagarme todo, nada, obviamente, y hago a que te sacás una tarjeta para apostar. ¿Te estás cargando? No sé. No sé. Está todo pensado igual. Yo estaba segura de que esta vez iba a ganar y que te iba a devolver todo. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, claro. Que vos ibas a ganar, que ibas a recuperar la plata, ¿no? No es la primera vez que escucho de esto. Siempre es lo mismo. Me dijiste, me prometiste que ibas a pagar. Pero no, evidentemente eso no sucede, ¿no? Y mientras tanto vos desapareces y disfrutar como si no te importara. Claro que no me importa. Solo es complicado. Y no entiendo por qué revisaste mi tarjeta. Estoy haciendo todo lo posible por arreglar esto. ¿Cómo no voy a revisar la tarjeta si ni siquiera estás presente? Desaparecés por días. Te mando mensajes, ni respondes. Y cuando apareces, como si no te revala. Te revala todo. Estoy harta, harta, harta. Y me estás uniendo con vos. Voy a arreglarlo. Te lo juro. Esta vez voy en serio. Y te voy a devolver todo. Necesito tiempo. Solo un poco más. Sigo, ya no sé si te creo. Y no sé si puedo esperarte. Regal, porque ¿sabes qué pasa? No es solo una deuda. No es solo una deuda. Se trata de nuestra amistad. Que la que está en juego es nuestra amistad. Y te juro, de verdad, si no haces algo, no sé. No sé cuánto puedo aguantar. Corte. Corte. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mira esto. Tus apuestas. ¿Hace cuánto tiempo venís haciéndolo sin decírmela? Relájate. Solo son un par de apuestas en una app. No es nada grave. Lo tengo todo bajo control. ¿Bajo control? ¿Bajo control me decís? ¿En serio? ¿Me des plata hace meses? ¿Me prometiste que me ibas a pagar? ¿Y ahora te sacas una tarjeta para costar? Lo sé. Sí, lo sé. Está todo pensado. Necesitaba recuperar lo que tardí y esta vez estaba segura de que iba a ganar y te iba a devolver todo. Ibas a recuperar todo, ¿no? ¿No es la primera vez que escucho esto? ¿Más real? O sea, siempre lo mismo. Dijiste que ibas a parar. Pero no. Eso no va a pasar. Y mientras tanto vos, sí, claro, desaparecés total, como si no te importara. Claro que me importa. Solo... Es complicado. Y no entiendo por qué me revisaste la tarjeta. Sabiendo que estoy haciendo todo lo posible por arreglar esto. ¿Y cómo no te voy a revisar la tarjeta si ni siquiera estás presente? No estás presente. Desaparecés por días. No me respondieron mensajes. Después cuando aparecés... ¡Ah! Como si te arreglaran, ¿no? No, no, no. La verdad... ¡Abra! 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 Me estás hundiendo con vos. Puedo arreglar. Te lo juro. Esta vez voy en serio. Te voy a devolver todo. Necesito tiempo. Solo un poco más. No, no sé. Yo ni te creo. Dale. No, no, no. No sé. De hecho... No sé si te voy a poder explicar. Porque ¿sabes qué pasa? No es solo una deuda. Es nuestra amistad la que está en juego. Lau... No, no, no. Hace un montón que nos conocemos. Hace un montón. ¿Cuándo nos peleamos? ¡Nunca! No te decepcionas. ¿Sabes cómo te conozco? Ahí empezás con las lagrimitas ahí de cocodrilo para ver si yo me hablando... Y después ¿qué es? Es todo siempre lo mismo. Maca, no, ya está. No cambiás. Hace un montón. No me podés dejar en banda en este momento. ¿Entendés? No es algo fácil que estoy diciendo. Yo te estoy diciendo. Hace algo... Si vos no haces algo de verdad, yo no te puedo... No puedo aguantar más esto. Real. Lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar. Te estoy diciendo que lo voy a arreglar. Sí. Te lo prometo. Vale, bueno. Vamos a ver. Presentate. Bueno, hola. Yo soy Roxy Rivas, actriz venezolana argentina. Tengo 48 años. Soy coach, formadora de coaches. Soy bailarina de tango. Así que toda esa mezcla, ese mix, este... Nada, lo llevo tanto a la actuación como a mis espacios de formación de coaching. Y bueno, sigo formando y fortaleciendo a mi actriz en Active Tips. Y eso es todo por ahora. Lo que tengo para contar. Gracias. Muchas gracias. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oriana de la Roca. Tengo 23 años. Soy actriz. Empecé a formarme cuando era chiquita. Más o menos a los 9 años en las escuelas de Alejandra Boero y Norman Brisky. Hasta más o menos los 14. Ahí me empecé a enfocar en el deporte, a hacer artes marciales. Cosa que hoy en día también estoy retomando. Y bueno. Y después estuve estudiando cine desde el 2020 aproximadamente. Empecé a algunas facultades. Y empecé el año pasado a estudiar en Active Tips con Juan Pucci, actuación frente a cámara. Actualmente toco el teclado. Estoy retomando artes marciales, como dije. Estén de actuación y tengo un negocio de moda. Así que bueno. Eso es principalmente algo sobre mí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Cuándo? Ah, quedamos cuando quedamos. ¿En serio pensabas que no iba a darme cuenta? Mira esto. Míralo, son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto sin decírmelo? Relájate. Eso es un par de apuestas en una aplicación. No es nada grave. Lo tengo todo bajo control. ¿Bajo control? ¿En serio me dices? Me debes gastar hace un montón de meses. Y ahora te sacas una tarjeta y la usas para apostar. El polvo. Lo sé, lo sé. Pero está todo pensado. Estaba segura de que iba a poder ganar y que te iba a poder devolver todo. Estaba segura de que ibas a ganar. ¿Sabes cuántas veces ya escuché lo mismo? Siempre lo mismo. Me dijiste que ibas a parar. Pero eso definitivamente no va a pasar. Y lo peor no es eso, sino que andas desaparecida como si nada te importara. Claro que me importa. Solo... Es complicado. Pero aparte, no entiendo por qué tuviste de regresar mi tarjeta. Estaba haciendo todo lo posible por operar esto. ¿Cómo no voy a regresar tu tarjeta si te desapareces? No estás. Te pierdes. Te pierdes un montón de días. No respondes los mensajes. Y además cuando apareces te regala todo. ¿Sabes qué? No tienes harta. Harta con tus excusas. Ya no puedo más porque me estás abrazando contigo. Yo te pido por favor que esta vez confías en mí. Te pido una última oportunidad. Yo te juro que te voy a devolver todo. Te juro que voy a arreglar todo esto. Solo te pido tiempo. Por favor. Ya no te creo. No te creo. Ya está. Porque ¿sabes qué? Esto no es por la deuda. Es por nuestra amistad. Y a ti no te importa. ¿Haces algo ya mismo? O yo no voy a aguantar más. Ya está. Me cansé. Bien. Corte. Acción por lo que no. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mira esto. Míralo tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto sin decirme? Relajada. Soy solo un bar de apuestas en una aplicación. No es nada grave. Lo tengo todo bajo control. ¿Todo bajo control? ¿Me debes plata? ¿Qué me estás haciendo? Me debes plata hace un montón de meses. Y ahora vas y te sacas una tarjeta y la usas para jugar. Eres una descarada, Oriana. Lo sé. Lo sé. Pero está todo pensado. Está todo pensado. Yo estaba segura de que iba a poder ganar y que iba a recuperar la plana y que se la iba a poder devolver. Sí. Esta vez ibas a ganar. ¿Sabes las veces que me dijiste eso? Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Me dijiste que ibas a parar. ¿Y sabes qué? Ya no me di cuenta que eso no va a pasar nunca. Pero además te pierdes, te desapareces y no te importa nada. Pero obvio que me importa. Sí que me importa. Solo es que es complicado. Es complicado, muchas veces. Pero aparte no entiendo por qué tuviste de revisar las tarjetas. Ah, no. Eres una tarjeta. ¿Por qué te revisas las tarjetas? ¿Por qué te revisas las tarjetas? Porque tú nunca estás. Por eso. Porque te desapareces y después cuando vienes te chuva todo un huevo. ¿Verdad? Y me tiras alta. Ya está. Esos son siempre las mismas excusas. Y me cansé. Me cansé porque yo no me voy a venir contigo. Me cansé. Quiero mi plata. Yo te pido que me des una última oportunidad. Yo te juro que esta vez voy a poder arreglarlo todo. Pero te lo pido por favor. No. No te creo nada y ya no voy a esperar más. Yo te juro así. Esta vez es en serio. No. Esta vez es en serio. Te pido que confías en mí una última vez. Ya no te creo más. ¿Sabes por qué? Porque no es la deuda. Es nuestra amistad que no te importa un carajo. Pero si que me pongan a tramitar. Te pido por favor. Te pido por favor. Te pido por favor. Yo no se que vas a hacer. Pero vas a dejarlo. Ya. Porque yo no aguanto más. Me cansé. Corte. Te pido por favor. Te pido.